La tormenta tropical Gilma continúa avanzando por el Pacífico sin que represente un peligro para las costas de México, infórmala con agua. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas hoy y mañana en estados como Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, provocadas por la onda tropical número 17. La República Democrática del Congo recibirá la próxima semana sus primeras dosis de vacunas procedentes de Estados Unidos para hacer frente a un brote de viruela símica, informa el Ministerio de Salud. La OMS indica que hay registro de más de 17.000 casos de este padecimiento y más de 500 decesos relacionados a nivel mundial en lo que va del año. La Selección Mexicana de Fútbol confirmó un juego amistoso contra Estados Unidos el próximo 30 de octubre en Guadalajara como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Donald Trump publica imágenes falsas de Taylor Swift, creadas con inteligencia artificial en un supuesto apoyo a su candidatura. Aunque la cantante no ha sido pronunciado al respecto, algunos fans ya han expresado su respaldo al expresidente a través de sus cuentas personales.